Este es un grupo de bailarines folclóricos propios de la comunidad de Tezcapa. Está conformado por tres personas y se les llama en náhuatl la sincuatini. Este tipo de baile es muy tradicional en las fiestas patronales de la comunidad. Este es un grupo de bailarines folclóricos. 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 Este es un grupo de bailarines folclóricos.